Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. En la carrera 28 con calle 52 fue este accidente donde resultó involucrada esta camioneta al servicio de una empresa contratista y dos motocicletas. En el hecho, dos personas resultaron heridas. El hermano de los lesionados relató así para enlace de noticias lo sucedido. Al parecer un accidente, mi hermano venía con mi hermana en la moto en la vez negra y al parecer la camioneta de la firma contratista Inge Control se pasó el semáforo en rojo. Entonces estamos esperando al croquis y pues mi hermano en este momento está en el hospital Olga Lucía. Confirmaron que se partió la pierna y mi hermana tiene una contusión, un golpe en la frente. Hay otra moto implicada, ¿qué pasó con ella? La moto sí estuvo implicada también, la moto azul neomás, pero al parecer el señor no tiene consideraciones graves de afectaciones. Entonces pues están cuadrando para ver si todos los vehículos los llevan al pato. El oficial entregó enlace de noticias a ser parte del comportamiento de la movilidad en la ciudad durante el fin de semana e hizo recomendaciones especialmente en el tránsito por la avenida de los fundadores. Al parecer el conductor de una camioneta y de un motociclista también hay heridos. Desafortunadamente pues más que todo en partes de algunos semáforos porque al parecer muchos motociclistas están cogiendo el temporizador para arrancar antes de tiempo o para pasar después del tiempo y esto nos ha ocasionado accidentes. A esta hora los heridos en este accidente son atendidos en un centro asistencial de Barranca Bermeja sin que hasta el momento se conozca un parte médico.